¿Qué pasa dudes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis ahí tenemos los partidos de marquesina También tenemos dos nuevos SBCs, como veis primero el de momentos importantes y también el de Halloween Que es cuidado con el león, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar primero con las marquesinas obviamente Ya sabéis que las marquesinas no suelo enseñar las plantillas porque las cosas como son Lo hago con lo que tengo en el club, ¿vale? Así que no diré a los jugadores, pero bueno, os dejaré como siempre un enlace Para conseguir la plantilla porque hay un montón de opciones para hacerlo, ¿vale? Pero siempre recomiendo que lo hagáis con las cosas que tenéis por el club para gastar el mínimo de monedas posibles, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar el partido de marquesina, aquí lo tenemos El primer partido era Swansea City contra el Cardiff City, poder, madre mía Swansea City contra el Cardiff City, ahí está Nos pedían dos de la segunda liga inglesa, tres ligas mínimo, cuatro nacionalidades como máximo Seis plata al mínimo, química 75 y bueno, esto es lo que me he hecho yo, ¿vale? Me he hecho lo que viene siendo un equipo lleno de ingleses prácticamente y luego aquí hay jugadores de Gales Pero todo lo demás, es una plantilla con jugadores de segunda inglesa, de cuarta inglesa e incluso de tercera inglesa, ¿vale? Así que bastante facilito con cosas que tenéis por el club, con platas y bronzers, ¿vale? Así que bueno, vamos a enviarlo, el sobre es bastante malo, ya sabéis sobre plata y humbo, pero bueno Y vale, vamos con la segunda plantilla que es la de Roma contra Milán Aquí lo tenemos, nos pedían dos de la Roma o del Milán, ¿vale? O uno de cada Yo aquí se me ha ido la cabeza y he puesto dos de cada, pero porque no tengo más jugadores en el club de la Serie A Así que lo he hecho así Y bueno, como habéis hecho una Serie A muy fácil, ¿vale? Nos pedían tres italianos como máximo, tres únicos, valoración 72, química 80 Yo la verdad que me he pasado valoración, pero es lo que tenía en el club, chaval, de la Serie A Así que venga, lo enviamos, sobre mezcla de jugadores premium Y ahora nos queda el tercero, que es el de Liverpool contra el Tottenham Ahí lo tenemos, nos pedían muy parecido al de la Roma con el Milán Nos pedían dos de Liverpool o del Tottenham como mínimo Cuatro de la Premier League como mínimo, tres ligas mínimo, todos de oro y química 80 Me he hecho todo Premier, menos aquí que he puesto a Bersálico y al señor Roch Que los dos son croatas, ¿vale? Y uno de la Serie A y el otro de la Santander Para cumplir las tres ligas mínimo Así que bueno, lo enviamos, sobre el jumbo premium Y ya nos vamos con el último sobre, que es el del París contra Olympique de Marsella Aquí nos pedían uno del PSG, ¿vale? Y uno del Marsella como mínimo Yo tengo aquí a Choupo Motin y tengo aquí a Lissande, digo, Massimiliano López Luego cinco de la Liga Francesa como máximo Por lo tanto he tenido que tirar de franceses, tanto jugadores que hay en la Bundesliga por aquí Como este Klichi que juega en la Liga Turca Y por ejemplo aquí Matiz que juega en la Liga Portuguesa, ¿vale? Y luego he hecho la Química como he podido y también la valoración He tenido que meter un 83 para subir la valoración Porque nos piden valoración 80, ¿vale? Y cinco nacionalidades como mínimo Así que bueno, aquí tenemos la plantilla Lo enviamos y ya acabamos estas Marquesinas Y a ver si tenemos suerte, chavales Bueno, ahí está Marquesinas completadas una semana más Ahí lo tenemos, partido Marquesina Y vamos a ver el sobrecito, que es un sobre De jugadores electroúnicos Y ahora chavales, vamos a hacer los SBCs nuevos que han salido Diarios, ¿vale? Tenemos primero el de aquí Que son dos días de SBC Cuidado con el León, que es el SBC de Halloween Que como veis Han puesto un hueco Que yo pienso que es Ibrahimovic, ese hueco obviamente Nos piden cinco ligas mínimos Dos únicos como mínimo Diez de oro O sea, toda la plantilla de oro Y Química, 70 Yo me he hecho, como veis ahí Todo Argentinos, ¿vale? Y luego por la parte derecha he puesto aquí Al señor Jonathan Dos Santos, ¿vale? Pero bueno, voy a poner los jugadores Me da Química 85, pero como piden 70 O con lo que tienes Con el equipo que he puesto Opine perfecto Así que os pongo los jugadores Tenemos aquí al señor Rulli Tenemos a Montiel Tenemos a Andrada Tenemos a Mascherano Tenemos a Cervi Tenemos a Valeri Marcone Fernández Dos Santos Y Piaty, ¿vale? Este lateral derecho creo que está un poco caro Así que podéis poner un central Que también no tendría la Química Así que un central argentino Y lo tenéis Fijaros que yo he puesto aquí un portero De central, ¿sabes? Como poner una plantilla de argentinos Donde haya 5 ligas mínimo Suficiente Así que venga, lo enviamos Sobre el jugador de los oro premium Ahí está Cuidado con el León Nuevo SBC Y ahora nos vamos Con el último SBC Que es el de momentos importantes ¿Vale? Ahí lo tenemos Momentos importantes Aquí nos pedían Como veis hay 2 huecos De la liga de Australia Luego nos pedían 3 ligas 3 jugadores de la misma liga Como máximo 3 nacionalidades como mínimo 3 2 únicos Platas mínimo 3 Y química 65 Yo me he hecho por la parte izquierda Como veis Y de liga italiana Tanto primera Tanto la serie Como la segunda liga italiana Y por la parte derecha Tenía jugadores de la liga australiana Aunque son centrales Pero me daba la química suficiente Así que bueno Voy a poner los jugadores Tenemos a Manfredini Tenemos a Grant Tenemos a Wilkinson Brosco Ricardo Rodríguez Pero si ponéis otro lateral izquierdo De la serie A También nos vale Tenemos a Brosan Tenemos a Creco Crastovili Espinazola Y ya los tenemos todos Bueno Vaya Vamos allá Lo enviamos Y sobre 2 jugadores Son los únicos Bueno Es como una mejorita Prácticamente Pero transferible Obviamente Así que ya está Momentos importantes Completado Y vamos a ver Que tal los sobres Chavales Por cierto Voy a enseñar los precios Para que Por si alguno me pregunta Precios y tal Estos son los precios ¿Vale? Aquí los tenemos Como veis El que acabamos de hacer De lo del león Son 4.300 Momentos importantes Son 2.000 monedas Y las marquesinas Están ahora mismo En un precio de 17.000 Bueno 18.000 monedas ¿Vale? Ahora mismo Así que bueno Vamos con los sobres Chavales Y a ver Si tenemos suerte ¿Vale? Como veis Tengo aquí la lista Bastante petada Porque estoy trayando Tengo bastantes ahí Jugadores para vender Todavía me faltan Como veis He vendido 53 Me faltan unos cuantos más Para vender Y seguir dándole caña Que por cierto También estamos Ah ya hemos cambiado Hemos pasado de nivel Estamos en el nivel 29 Estamos a nada de zaja Chavales 8.000 puntos de experiencia Y tenemos la zaja Vamos a recoger esto ¿Vale? Tatuaje en Nara Ahí está Lo guardamos Y que es aquí Esta es la zaja Tiene una pintaza La verdad Bueno venga Vamos con los sobres 7 sobrecitos Vamos a abrir primero El de plata obviamente Que no nos interesa mucho Vale Y tenemos el de plata Bueno Este directamente Le saltamos A ver Para que vamos a estar aquí A lo mejor Alguno se vende ¿Dónde? Bueno Tampoco es que hay aquí Mucha cosa Guardamos todo Y venga Vamos a abrir primero El sobre de mezcla De jugadores premium Bueno No es mi panel Ya sabéis que Recordad que hay jugadores De la Champions Así que Si hay jugadores de la Champions La mayoría se vende Bastante bien Así que aquí está mirando El precio Vale A ver si hay alguno Por suerte No hay ninguno Simon Ospina Bueno Guardamos todo Venga Vamos con el siguiente Sobre de jugadores Electro únicos Ojo valento Caminante chavales Ojo alemán Portero Ter Stegen Bueno Vale No está mal Ter Stegen Que le tengo Intransferible O sea que este se va a vender Si o si Pues nada Sumamos otro caminante Chavales Ojo Pero bueno Que está haciendo el Brick and Dance Pero bueno Ter Stegen Levantate anda Por cierto Partidazo de Ter Stegen Madre mía Contra el Abia de Praga Vaya parado en el que se hizo Si no llega a ser por él Lo mismo Hacemos un partido lamentable Bueno A mi el partido no me gustó Y nos podían haber caído 3 goles Ha sido lo tondo Bueno ahí está Ter Stegen 90 de media Vamos a ver Que hay detrás Ojo Ter Stegen Ni nada más Bueno es que sobre de jugadores Fuera que una maravilla No sé cuánto se venderá Mimo Bueno 43.000 O 45 Por ahí más o menos Vamos a guardarlo todo Ter Stegen Para lista Y venga Vamos con otro sobre Vamos a abrir este Sobre de jugadores Electro Prime Ojo Este no es ni panel Chavales No es ni panel MC Aguar Bueno De momento un caminante Está bastante bien La verdad Aguar Y bueno Hace mucho que no sale uno De la Champions Así que a ver si sale alguno Yo que sé Venga Vamos a abrir El de dos jugadores Sobre únicos Que es como si fuera una mejora Esto Pero transferible Lo he dicho A ver La de los centros Munir Y detrás de Munir Caputo Ahí está Caputo Vale Dos últimos sobre Chavales Sobre de jugadores Euro Premium Y sobre oro Jumbo Premium Vamos a abrir el de jugadores Venga No A ver MCD Samaris Bueno Samaris Ahí está Guardamos a Samaris Y último sobre Chavales Vamos a ver Que sale en el sobre Oro Jumbo Premium Pues va lento Espanel También alemán Madre mía Que pasa con los alemanes Hoy MC Kedira No Ahí está Kedira 83 de media Vamos a ver Si hay otro por atrás Que esté mejor Que Kedira Espero que sí A ver Kedira Rafinha Nada Poquita cosa En este En este sobre Bueno A ver No me voy a quejar Que ha salido Si yo te lo estoy No se ha salido un caminante Por lo menos Cuando hay muchas veces Que es que ni camina Así que nada Chavales Esto es lo que me ha salido Ya sabéis Que mañana tenemos FUTCHAMPION Tenemos los lloros Probaremos ese mes Sin FUTCHAMPION A ver si nos rinde Porque lo que es En Division Rival Es un espectáculo A mi me encanta Y yo pienso Que puede ser De las mejores cartas Del juego Es espectacular Así que nada Chavales Esto es lo que nos ha salido En los SBC nuevos Y en las marquesinas Y nada Si os gusta Dejad un buen like Suscribiros Activa el campanita Para no perder más vídeos Y nos vemos en la próxima Chavales Adiós